Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes de Conexión Vital. Siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes en el eje cafetero y en el resto del país porque somos conscientes de que nos ven desde todas las regiones de Colombia y eso por supuesto que nos encanta. Lo que hemos recordado siempre, esto es un programa para que ustedes puedan tener cierta conciencia sobre su salud y para que puedan tener herramientas que les entregamos a todos ustedes todos los días por Conexión Vital para que tengan exactamente esa conciencia de la que hemos venido hablando. Les recordamos que estamos a través de Facebook Live, ahí estaremos recibiendo todo tipo de preguntas, además porque hoy tenemos una invitada muy especial que estará hablando de un tema que seguramente le va a interesar muchísimo a las mujeres. Se trata de la doctora Nathalie Jurado, ella es médica de la Universidad de Manizales y es Ginecopsetra. Doctora, bienvenida a Conexión Vital. Hola, muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy aquí de nuevo acompañándolos y más con este tema que yo sé que es muy importante para nosotras las mujeres y que siempre tenemos tantas dudas con esto. Aprovecho también para saludar a Santi. Santi, buenas tardes. Hola Santi, ¿cómo estás? Doctora, qué bueno que estés acá con nosotros. Muchas gracias. A todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial. A todas las mujeres que nos están viendo, aprovechen este espacio que vamos a estar con la doctora para que hagan todas las preguntas, sea a través de Facebook Live o a través de la línea gratuita, para que llamen y pregunten acerca de, vamos a hablar de flujos vaginales. Primero vamos a explicar un poco acerca de qué es la vagina normal, qué es lo que tiene ahí adentro y luego pasaremos a esos flujos que tantas mujeres se preguntan, ¿será que esto es normal, anormal? ¿Por qué huele así? ¿Por qué huele de esta manera? Y se quejan, de pronto inclusive se automedican en muchas ocasiones y toman prácticas inadecuadas. Entonces empecemos hablando de lo normal, ¿cierto? Claro, para las mujeres es muy común hacerse preguntas acerca de su olor, de lo que normalmente tienen y va a ser como un poquito maluco que se den cuenta que normalmente tenemos un olor y que a veces esos olores, aunque puedan ser incómodos, son parte de nuestro ambiente o de nuestra biota vaginal. La vagina es el conducto que comunica la parte del cuello del útero con la región externa. Resulta que en la vagina normalmente hay muchas bacterias que nos defienden, es por esto que no es bueno que usted normalmente esté haciéndose duchas vaginales o introduciendo cosas que no deberían ir en esa vagina porque acaba con todas esas bacterias. Y eso es lo que pasa cuando utilizamos muchos jabones íntimos. Normalmente el cuello del útero y la vagina tienen zonas, su mucosa es muy rica en muchas proteínas para muchas bacterias. Entonces es normal que yo encuentre estas bacterias y algunos de estos hongos haciendo parte de la vagina y que puedan producir algún olor o alguna coloración sin que sea normal encontrarlas. Perfecto, Doc. Digamos que, ¿por qué se da este olor natural de la vagina? ¿Hay bacterias dentro de la vagina? Lo que más características le da hasta, lo que más olor da generalmente a la vagina son las bacterias que predominan y que pueden venir de la zona anal. Cuando las pacientes sufren de estreñimiento, uno puede encontrar en estas pacientes aumento en las infecciones urinarias y aumento en las infecciones vaginales. O cuando las pacientes tienen un pliegue inguinal muy grandecito, que hay un poquito más de grasa en el pliegue inguinal o la zona de la vulva, el monte de Venus puede ser un poquito más elevado, se acumula mucha humedad. Cuando las pacientes no limpian bien esta zona o no se secan bien en esta zona, las pacientes acumulan ese olor a humedad porque son esas bacterias que están ahí proliferando. Pero también en la vagina, las bacterias que pasan de la región del ano hacia la vagina pueden aumentar esos olores, sin necesidad de que haya una infección como tal, porque la infección ya es el número anormal de bacterias que está proliferando dentro de la vagina. Muy bien. Preguntan a través de nuestro Facebook Live, ¿en qué momento una mujer debe empezar a preocuparse y debe llegar precisamente a esa consulta para ver precisamente qué tiene? Cuando hay olores fuertes, porque uno lo siente, yo soy mujer y yo sé que usted se mueve y siente el olorcito en el pantalón, se quita la ropa interior y siente el olor, va a tener las relaciones sexuales con su pareja y siente el olor, o está en una reunión y lo siente, lo primero que yo tengo que atacar es la higiene. Entonces, yo voy, hago limpiezas, puedo hacer limpiezas con jabón, con pañitos húmedos que no tengan alcohol, limpiar toda la zona inguinal, toda la zona del monte de Venus y toda la zona rectal. Después de que yo haga esa limpieza adecuada, hago mucho énfasis en que deben secarse muy bien, ya con una toalla seca y limpia. Esto lo puedo hacer dos a tres veces al día. Si a pesar de esa adecuada higiene sin usar ningún jabón, la paciente persiste con el olor, que es un olor a humedad más fuerte o el olor a pescado, eso ya hace parte de los cambios que no deberían estar. Las mujeres podemos tener un flujo que varía entre transparente, blanco claro o amarillo claro. Nunca es grumoso como leche cortada, no debe ser amarillo oscuro, no debe ser verde y no debe picar. Cuando yo tengo un flujo que me pica o que me arde y me quema, ya debo yo consultar, porque sé que hay algo que no está bien dentro de esa vagina. Doctora Natalia, usted ahorita habló de algo muy importante y es el uso que tienen las mujeres de todos estos productos, jabones que uno encuentra por cantidad en los supermercados, se caen ahí en todas partes. Entonces, ¿hasta qué punto se puede abusar de este tipo de productos y si es normal, por ejemplo, en las consultas que usted lleva a cabo, que personas se encuentren, que abusen exactamente de estos productos para la limpieza y todo el tema? Sí, y esta es la noticia que no les va a gustar a la mayoría y es que ninguno de los jabones que nos comercializan ni en televisión ni en los supermercados son jabones realmente avalados, como dicen ellos, que por la Sociedad Colombiana de Ginecología. Los ginecólogos no avalamos ningún jabón, porque uno nunca debe utilizar un jabón para lavar la zona genital. La zona genital solo debe lavarse con abundante agua, secarse muy bien y listo. Hay casos especiales donde se presenta la vaginitis, que es la inflamación de la parte de adentro de la vagina, se pone muy roja o de la vulva, y en esas ocasiones nosotros mandamos SINDET, que es lo que quiere decir su nombre, es SINDETERGENTE, y los utilizamos únicamente para volver ese pH a su normalidad y mejorar los síntomas que tiene la paciente, pero nunca deben utilizarse jabones íntimos por higiene. Doctora, usted acaba de decir algo que me parece muy importante que le aclaremos a las personas, y es lo del pH. La vagina tiene un pH, ¿cierto?, unos rangos, ¿qué son cuáles y qué pasa cuando esto se altera? El pH vaginal no debe ir más allá de 3.5 a 4.5, pero hay muchas cosas en el día a día de la mujer, cuando nosotros estamos en edad fértil, que me pueden favorecer ese cambio de ese pH. Cuando una mujer está en edad fértil, durante el mes pasa por muchos ciclos. Uno de esos ciclos es el periodo de ovulación y otro de esos ciclos es el momento de la menstruación. En cada momento de estos yo puedo cambiar mi pH, incluso a mí me puede cambiar el pH por el solo hecho de empezar a consumir más lácteos. Si consumo muchas carnes, si consumo muchos picantes, o si mi pareja, cuando tengo relaciones sexuales, ha consumido muchos picantes, fuma mucho o toma mucho café, cuando yo tengo la relación sexual y tengo contacto con el semen, me hace que mi pH cambie, y se favorece que yo presente infecciones vaginales. Antes de ir a este corte, quiero aclarar que yo no le dije lo de la leche y la carne. Continuamos con Conexión Vital. Le recordamos a todas las personas que quieran llamar al programa para aprovechar la presencia de la doctora Natalí Jurado, pues que llamen solo exclusivamente para hablar del tema. Estamos hablando el día de hoy sobre los flujos vaginales. Entonces, es importante que si van a llamar, solo sea para ese tema, pues para poder aprovechar el tiempo precisamente de la doctora Natalí Jurado. Doctora Natalí, ¿cuántos tipos de flujo vaginal hay? Y si nos los puede escribir un poco para que la gente entienda. Hay flujos vaginales que se presentan secundarios a infecciones propias de la vagina, como hablábamos ahora. Hay flujos vaginales que se presentan secundarios a enfermedades de transmisión sexual y hay flujos vaginales que se presentan secundarios o como la manifestación de otras enfermedades. ¿Cuáles son los flujos que se presentan por infecciones que dan propiamente en la vagina? Tenemos las infecciones por hongos, el hongo más común es la cándida, albicans, hay otro tipo de cándidas. Los hongos se presentan en la vagina cuando la mujer tiene un pH exageradamente alto. Ya lo explicamos y generalmente los hongos predominan en las pacientes que tienen aumento en el consumo de lácteos o en las pacientes que utilizan muchos jabones íntimos. Es típico el caso de la paciente que lleva dos, tres años con la piquiña, con un flujo blanco que parece leche cortada, como maicenita con agua y empeora muchas veces durante la menstruación. Las características de este flujo se presentan mucho en pacientes que utilizan jabones íntimos y luego es un problema gigante poderlos quitar porque la paciente ya tiene su pH alterado. Yo tengo una pregunta y es común que las mujeres al creer que están viendo esto que les está sucediendo inclusive se echen más y más jabón. Sí, claro. Entonces ellas piensan que la respuesta es limpiar eso porque se ven ese flujito que es muy grumosito y empiezan a lavar dentro de la vagina con jabones íntimos y lo que hacen es empeorar el problema. Y para nosotros es un problema muy grande porque ellas ya vienen con un cambio de pH de mucho tiempo y cuando vamos a tratarlas, devolverles ese pH es casi imposible. Por aquí hay una pregunta de una televidenta que se llama Patricia Sánchez y aprovechando que usted habla sobre esto, Doc, ella dice, ¿cómo es la forma entonces de lavarse la vagina y qué otros productos diferentes al agua se pueden utilizar para un correcto lavado? Por ejemplo, para prevención de las infecciones vaginales por los hongos, lo que necesitamos es tener un pH bajo, o sea entre 3.5 y 4.5. Ahí es donde predominan los lactobacilos que son nuestras bacterias amigas que son las que nos protegen de todas esas infecciones, las normales que existen en la vagina. Para lograr esto, todos los días el baño debe ser únicamente con agua, pero si queremos hacer algún tipo de prevención, yo primero les recomiendo que tomen su pH, eso se toma en un laboratorio, ustedes simplemente van y preguntan por un examen de flujo y un pH. Si el pH está superior a 4.5, lo que podemos hacer es baños con ácido acético. El ácido acético es al 3%, es el mismo vinagre. Entonces el vinagre de manzana se puede utilizar, usted coge una jeringuita de 10 centímetros y echa 10 centímetros de vinagre y luego lo mezcla con 10 centímetros de agua hervida o 10 centímetros de agua de botellita, que es limpia, y estos lavados dentro de la vagina los puede hacer una o dos veces al mes. Esa es una bonita forma de regresar el pH. Y esas pacientes que han luchado con esas infecciones por hongos, que ya tienen la característica que les cuento, pueden hacerlo día de por medio mientras se va ese flujo y ya luego una forma de mantener la vagina equilibrada es hacerlo una o dos veces al mes. Importante, digamos que esa cantidad para que no... Sí, no se exageren. Si usted se exagera, ya su pH puede ser demasiado ácido y producir disminución ya en general de todas las bacterias y produce un líquido que no es infeccioso pero que empieza a quemar su vagina. Perfecto. Es decir que ya hablamos de los hongos. Exactamente. ¿Qué otro tipo de flujo podríamos encontrar? Los otros flujos son los que se presentan por bacterias. Entonces hay flujos mixtos y flujos por garnere la vaginalis. Entonces hay pacientes que yo creo que han escuchado cuando les dicen usted tiene una vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana cuya característica principal es el olor. Usted se siente un olor a pescado, es un olor muy fuerte y el flujo puede ir gris o puede ser verde. El flujo gris es típico de la garnerela y la garnerela es una bacteria propia de la vagina. Sin embargo, cuando los lactobacilos nuestros amiguitos se acaban, la garnerela empieza a crecer en forma exagerada y también predomina donde el pH está alterado, cuando el pH está por encima de 4.5. El olor es fétido y aquí cuando combatimos este tipo de gérmenes las pacientes deben utilizar después del tratamiento limpieza con isodine en óvulos. Pero también están las bacterias que vienen del intestino, lo que les he explicado a los pacientes con estreñimiento o pacientes que acostumbran tener sexo anal. Es muy importante que durante el sexo anal la paciente utilice un condón y cuando va a tener la relación a nivel vaginal, cambie el condón y no utilice el mismo condón porque empiezan las bacterias de un lado a otro y estas bacterias proliferan en la vagina. También en este tipo de pacientes lo que hacemos son limpiezas una vez a la semana, cada 15 días con isodine óvulos hasta que mejoran la infección vaginal. Por acá hay otra pregunta importante en Facebook Live y le dicen a la doctora, buenas tardes, ¿por qué no hablamos un poco sobre el uso de protectores diarios y tampones? ¿Esto qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando, doctora? Sí, me parece como muy acorde el tema que proponen. Los protectores diarios idealmente deben usarse de algodón. Todo lo que nosotros utilicemos de tela, de látex, hay unos que vienen en gel que utilizamos, pueden aumentar la humedad. Sin embargo, el hecho de que los protectores sean de algodón no quiere decir que no produzcan ninguna lesión. Los protectores cuando se utilizan muchas veces o yo me dejo un solo protector para todo el día, acumulo humedad, sudoración y secreciones normales de la vagina. ¿Qué pasa? Que ese protector se va a llenar de hongos o de bacterias y va a hacer que me den infecciones vaginales. Va a volver a subir. Y vuelve y sube. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Me sube el pH, me sale flujo, me pongo el protector, el protector me produce mayor aumento de la humedad, mayor aumento del pH. Así se haga lavado y demás, pero se deja el protector. Y se lava y se lava con vinagre y se hace sus tratamientos y se compran cosas en la droguería, que son fórmulas por el señor de la droguería que muchas veces no sabe exactamente y se vuelve un círculo vicioso que nunca mejora. En cuanto a los tampones, el efecto es el mismo. No es problema utilizar el tampón. El problema es cuando yo empiezo a exagerarme con el tampón. Un tampón está diseñado para que yo lo tenga y lo cambio cada tres a cuatro horas, independiente de que esté lleno o no esté lleno. Porque favorece también, cuando está mucho tiempo ahí, muy húmedo, que estén esas bacteriecitas y esos hongos por ahí. Entonces, no es que sean malos, es que simplemente deben usarse en el momento adecuado. Muy bien, tenemos una llamada desde la capital de Antioquia. Hablamos con Didier. Didier, buenas tardes y bienvenido a Conexión Vital. ¿Cuál es su consulta sobre el tema del día? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ve, yo tengo una inquietud sobre el estreñimiento que me llamó la atención. Una persona que no da del cuerpo fácil, que se demora tres, cuatro, cinco días para dar del cuerpo, eso es anormal, ¿cierto? Entonces, la doctora, ¿cómo le podría ayudar a una persona de estas, a una mujer, para que tenga, digamos así, una evacuación normal? ¿Y qué sería normal entre una evacuación? Para ayudarse con ese olor del flujo y tener una mejor flora intestinal y ayudarse, pues así, con las bacterias vaginales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar. Lo primero, si usted tiene toda la razón, para yo poder sacar ese flujo en ese tipo de pacientes con estreñimiento, debo manejarles el estreñimiento antes que empezar el uso de antibióticos en forma indiscriminada. Cuando tenemos los pacientes con estreñimiento, lo que nosotros le tiramos primero es utilizar fibra natural. Entonces, los alimentos ricos en fibra y las frutas ricas en fibra, la papaya, la pitaya, la naranja comida, el mango con la cáscara, la linaza, es utilizado en la mañana y aumentar el consumo de líquido muchísimo. Además, venden en forma natural la fibra ya preparada para que la paciente la utilice una, dos o tres veces al día si tiene mucho estreñimiento. No recomendamos usar medicamentos para el estreñimiento porque el medicamento vuelve perezoso al intestino y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Dependiente. Sí, se vuelven dependientes de los medicamentos y sin ellos no funcionan. Generalmente, las pacientes con estreñimiento tienen que usar todo el tiempo fibra, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Apenas mejoran su hábito intestinal, ya la fibra la pueden pasar a utilizar una vez al día nada más, pero igual con un consumo muy alto de agua. Cuando manejamos el estreñimiento y la paciente ya tiene su dieta bien y su estreñimiento bien, no damos antibióticos, sino simplemente la limpieza con los óvulos de isodine una vez a la semana por unos dos meses y seguro que eso mejora. Pero mientras el intestino no mejore, su infección vaginal no va a mejorar. Yo quiero antes de este corte recalcar la importancia de esto porque si bien el problema no es en la vagina como tal, es en el colon, y si no solucionamos eso, por más de que le demos una cantidad de medicamentos y cosas a los pacientes... Nada, no sirve absolutamente de nada porque dañamos más su flora, su biota vaginal. Bien, por acá hay otra pregunta que dice la copa menstrual es una alternativa más saludable para evitar hongos o bacterias, pero esta la responderemos después de este corte comercial. Continuamos con Conexión Vital el día de hoy con un tema muy interesante para todas las mujeres, el flujo vaginal y para eso nos acompaña la doctora Natalí Jurado. Recordamos las líneas telefónicas solo para hablar de este tema, 018-127-222 a nivel nacional y en Manizales, 872-76-16. Doctora, le planteaba usted una pregunta antes de irnos al corte comercial sobre la copa menstrual. Ya hablamos de los protectores y de los tampones. Nos faltó de pronto profundizar un poco sobre la copa menstrual que además es un dispositivo que se está utilizando muchísimo ahora. Es el boom de los dispositivos para las menstruaciones en este momento y para nosotros los ginecólogos se volvió una salvación porque la copa menstrual, el componente del que está hecho es muy seguro para la vagina. Está más que demostrado que no produce irritación, que no produce lesiones, no es dura y tiene muy buena respuesta cuando una mujer la utiliza para el control del contenido menstrual. controla mucho el pH, es muy fácil de lavar, es asequible y además cuidamos el medio ambiente. O sea, que si yo tengo infecciones a repetición, el tratamiento ideal, fuera de lo que me tengo que hacer de mis cuidados íntimos, sería utilizar una copa menstrual para evitar esos cambios en la humedad. Bien, otra persona aprovecha para preguntar sobre vapores vaginales, limpieza a través del vapor y pregunta si esto es saludable y es recomendable. Como lo dijimos ahorita, nada en exceso es bueno. Esto se trata de un equilibrio. El vapor, mientras sea únicamente vapor de agua, no tiene ningún problema, pero tampoco debe realizarse en forma continua porque lo que hablamos ahorita es que puede favorecer la humedad a nivel vaginal y empeorar los síntomas. Pero bien utilizados, es una limpieza genital que no tiene ningún problema. Debe utilizarse máximo dos, tres veces al mes y mucho cuidado porque las pacientes exceden en el calor que se ponen y llegan a la consulta no por infección, sino porque finalmente están quemadas en su zona genital por el vapor. Doc, ahorita hablábamos entonces de que pueden haber diferentes orígenes. Hablamos de los hongos, hablamos de la gardenera, que es una bacteria. ¿Hay más bacterias? Estamos las enterococos, está la escherichia coli, la clepsiela neumoni, dentro de las bacterias vaginales que incluso pueden inducir a las rupturas de membranas y que venga el bebé, se venga antes de tiempo en las embarazadas son los gérmenes atípicos y además tenemos las pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual. Aquí yo quiero hacer una pregunta y es porque de pronto se generan conflictos en relaciones, en ocasiones, porque el hombre de pronto siempre culpa a la mujer por cómo le está oliendo su vagina o los flujos que tenga. ¿El hombre también tiene alguna culpa o alguna relación con este tema? Sí, muchos de los hombres, yo lo dije incluso al principio, el uso del cigarrillo, el consumo abundante de café o de picante puede alterar el pH de su semen y cuando el semen tiene contacto con la mucosa de esa vagina durante la relación sexual, cambia el pH vaginal y bien sea o lo baja demasiado o lo sube demasiado y hace que la paciente presente la infección. Además, hay hombres que tienen el prepucio muy largo y no son circuncidados y no importa si usted no es circuncidado, el problema es si usted no tiene una adecuada limpieza de ese prepucio. Al momento de tener la relación sexual, penetran esas bacterias dentro de la vagina de la mujer y la contamina y lo que para él no es una infección porque su pene es lleno de piel, para la mujer puede representar una infección vaginal severa. Yo recuerdo que cuando revisábamos este tema, este semestre y el pasado, hay una donde se debe tratar también a la pareja diferente a otras. ¿Por qué? Por la facilidad con que penetran esas bacterias en la mucosa del pene, en la piel del pene y porque en donde más hacemos tratamiento en ambas es cuando hay hongos porque los hongos son, digamos, los hongos son oportunistas. Los hongos aprovechan cualquier espacio que usted les dé cualquier pH alterado para meterse ahí y los hongos son muy contagiosos. Entonces, cada que tenemos infecciones vaginales por hongos, damos tratamiento al hombre, siempre y en el caso en el que estamos sospechando enfermedades de transmisión sexual. Quiere decir que si una mujer consulta digamos que a su consulta por un flujo, lo ideal sería que vaya acompañada de su pareja para que la pareja también entienda lo importante que es esto y después no crea que la esposa o su pareja lo está regañando, recriminando. Sí, es verdad y para poder explicar clínicamente a cada quien porque no siempre la mujer entiende lo que uno le está explicando sino lo que quiere entender y va y le hace el reclamo a su esposo o el esposo a su mujer y cada quien si es necesario que entiendan cuál es el origen de las cosas. Doctora Jurado, nos preguntan a través de Facebook Live si podría usted entregar algunas recomendaciones sobre el uso de ropa interior que es lo mejor para estos casos. La mejor ropa interior es la que permite que el cuerpo respire, la que permite que el aire entre y salga y es la ropa de algodón. Entonces, en eso yo creo que todas lo hemos escuchado cuando los ginecólogos y eso sí es real que se recomienda el uso de ropa interior de algodón pero además toda la ropa interior debe tener una telita que protege ese tacto que tiene la ropa interior junto con la zona genital. Yo creo que todos conocen que la ropa interior tiene como un bolsillito chiquito en esa zona de unión y además el otro problema es que el uso de brasileras favorece que las bacterias lleguen del ano a la región vaginal sin yo tener estreñimiento. Entonces, hay pacientes que yo les pregunto pero no tienen estreñimiento hacen sus deposiciones normales cuando voy a mirar es que el uso de la ropa utilizan mucha ropa brasilera. Las brasileras queramos o no se meten un poquito y esas tanguitas favorecen que pasen las bacterias de un lado a otro entonces sí es preferible el uso de ropa un poquito más anchita y no de ropa brasilera. Bien, hay otra señora que se llama María Eugenia Castro gracias por vernos dice doctora ¿qué pasa cuando una niña de 11 años tiene flujo vaginal? ¿a qué se debe? ¿y si debe tener una consulta de manera inmediata? Es muy chistoso porque mucha gente dice no, 11 años flujo vaginal y si no ha tenido relaciones sexuales obvio eso es un abuso sexual y no necesariamente. La mayoría de las niñas que no han tenido sus menstruaciones tienen ausencia de estrógeno no ausencia una menor dosis de las hormonas femeninas que son los estrógenos igual que lo que pasa en las pacientes con menopausia a estas pacientes les da una vaginitis por hipoestrogenismo porque si yo no tengo casi estrógenos en mi vagina las bacterias predominan mucho allí y entonces da este tipo de bacterias parecidas a las que dan cuando hay estreñimiento entonces pues si deben consultar es para saber qué tipo de tratamiento se da pero generalmente es la principal causa es la causa infecciosa y no por enfermedades de transmisión sexual ni por abuso sexual. Muy bien Doc hay que aclararle a las personas que entonces tenemos una cantidad de flujos unos que pueden ser blancos otros que pueden picar mucho otros que pueden contener un flujo de un color verde gris una cantidad de cosas lo que implica que el tratamiento para cada uno de ellos es diferente y es muy importante consultar para aclarar esto porque vemos que a diario las mujeres caen en el error de no vea es que mi tía tuvo algo muy parecido entonces me regaló las pasticas para lo que ella tenía y yo me las voy a tomar entonces después de este corte estén muy atentos porque vamos a hablar muy bien acerca de la importancia de consultar para aclarar qué es lo que tenemos que utilizar como tratamiento y que sea recomendado por un especialista así que ya volvemos continuamos con conexión vital tenemos varias preguntas de televidentes a través del facebook live pues aprovecho obviamente para saludarlas a todos Daniela Morales está Ruth está Edith Vargas Rosa Rodríguez Mariela Gudelo Amparo Benavides muchas personas que están preguntando sobre el tema del día y aprovechando la presencia de la doctora Nathalie Jurado para hablar de este tema tenemos por ahí unas 10 preguntas y personas que quieren reiterar y quieren que nosotros repitamos sobre el tema del aseo vaginal y para eso nuestra productora Lino sobre preparada un informe muy concreto para contarles cómo pueden ser estos cuidados el flujo vaginal son todas aquellas secreciones que provienen de la vagina puede variar en función de su consistencia color y olor si se está en edad fértil es normal tener cierta cantidad de flujo porque las glándulas del cuello uterino lo producen de forma habitual como un moco transparente que al contacto con el aire puede verse de color blanquecino o amarillento durante la ovulación el embarazo o momentos de excitación sexual puede incrementar la cantidad de flujo vaginal normal para conservar la normalidad del flujo se recomienda mantener la zona genital limpia y seca evitar las duchas vaginales durante la menstruación o posteriores a las relaciones sexuales porque eliminan las bacterias sanas que recubren la vagina y que protegen a esta de las infecciones si se está siguiendo un tratamiento antibiótico es recomendable tomar probióticos para evitar una posible candidiasis no usar productos de higiene íntima perfumados evitar pantalones apretados que pueden causar irritación y ropa interior de tejidos antitranspirantes usa ropa interior de algodón mantener relaciones sexuales con protección los preservativos evitan contraer o diseminar las infecciones de transmisión sexual en muchas situaciones lo más acertado es acudir a un profesional si tienes flujo vaginal y sobre todo si aparece fiebre o dolor en la pelvis si se ha tenido relaciones sexuales sin protección o se advierte pérdida de peso o aumento de la frecuencia urinaria si presentas heridas en vagina o vulva si sientes escosor o dolor al orinar es importante acudir al médico de inmediato aprovechemos entonces tu presencia para que nos de pronto complementes un poco esa información de cómo tener un buen aseo vaginal bueno Nolina nos hizo una búsqueda muy bonita muy completa quiero que ustedes sepan todo lo que hemos hecho énfasis en este momento es el equilibrio está muy bien que hagan sus no utilicen duchas vaginales que tengan su condón en el momento de las relaciones sexuales si son alérgicas a los condones entonces hay condones que no son de látex pero también resulta que hay una vaginitis que da por tener un exceso de limpieza entonces cuando yo me pongo muchos óvulos de isodine cuando me pongo mucho vinagre y cuando tengo mucho cuidado que yo estoy pensando que estoy muy muy cuidadosa me puede dar un exceso de los lactobacilos que son los que me protegen y se llama una lactobacilosis y entonces yo tengo un flujo que es abundante que huele feo que me pica que me quema es verde amarillento y lo que tengo es un exceso de bacterias que me están protegiendo y también me pueden causar daño entonces no irnos a los dos extremos que me dé infección o que prefiera yo tener tanta limpieza que igual estoy con síntomas hemos dicho algo muy importante en el programa y es que los hombres también tenemos una relación directa con los flujos vaginales vaginales de la mujer una de nuestras televidentes pregunta por el uso del preservativo porque usted lo acaba de nombrar y ella dice si de pronto ese látex ayuda a que a que el flujo vaginal no sea normal el látex a veces en algunas mujeres puede producir irritaciones producen irritaciones y producen vaginitis ya no por infección sino por una respuesta de inflamación porque hago una alergia a ella entonces después de la relación sexual con el condón de látex la paciente se queda se queja porque aumenta la descarga de la vagina un flujito que no huele pero llega a arder y a ser molesto para la paciente entonces que se le recomienda que cambien más bien el componente del condón no que dejen usar condón de usar condón porque estamos en una epidemia horrible de enfermedades de transmisión sexual pero sí que entonces busquen cómo cambiar los venden los condones sin látex para que no puedan hacer esa reacción porque sí puede suceder muy bien doc sabemos entonces que muchas de las personas que nos están viendo han tenido o tienen en este momento un flujo y de pronto queremos concientizarlas de que no vayan a caer en el error de lo que comentábamos ahora de automedicarse de tomarse lo que le mandó la doctora la vez pasada para el flujo que tuvo la vez pasada que para ella puede ser el mismo pero puede que no ni que se tome lo que le manda el farmacéutico a la tía ¿qué debe hacer? no el problema acá es que empezamos con esas que me pasa mucho en mi consulta la paciente llega doctora ya he tomado clotrimazol fluconazol clotrimazol clotrimazol el ginocanesténel no se dejen llevar por las cosas comerciales porque si bien en Colombia se permite esto que la gente pueda ver nombres de medicamentos no es lo ideal porque entonces cuando me llegan a mi ya la paciente la bacteria o el parásito o el hongo ha creado resistencia a ese medicamento y la resistencia no la hizo la bacteria sola uno sin querer o sea la paciente sin querer y por la mala información le dio alimento a esa bacteria para que todo el tiempo estuviera alimentándose de la información de ese antibiótico y simplemente no la puede recibir porque ya no es el antibiótico que le sirve es decir lo que antes servía ya no sirve y es muy común que eso suceda con las pacientes entonces me toca irme con medicamentos más avanzados que pueden hacer incluso daño al hígado o daño a sus riñones con tal de acabar con esa bacteria que está produciendo esos daños lo otro que tenemos que tener mucho cuidado en las pacientes embarazadas que ellas le tienen mucho miedo a tratarse las infecciones que porque el antibiótico le va a hacer daño al bebé al contrario todas esas bacterias pueden entrar al líquido de su bebé y destruir su embarazo y acabar con su embarazo en un segundo me dice por ejemplo una paciente que le da miedo consultar pues el miedo no le da pena ir a la consulta ¿cómo son estos tratamientos doctora Jurado? pues yo creo que yo entiendo porque soy mujer y porque sé que ese es un área el ginecólogo viene a ser como el psiquiatra el amigo el médico porque tenemos que combatir esto ¿cierto? y entonces pero si es necesario busque una mujer porque yo sé que a muchas mujeres les da pena pero entonces busque un médico mujer que uno no digo que mis compañeros no entiendan sino que es mucho de pronto mucho más fácil quizá uno entender de mujer que es lo que le está pasando y simplemente quitarse la ropa interior y mostrar las lesiones que tiene no es tan fácil a cualquier persona y más en señoras y más en señoras muchas veces es más sí en mujeres entre más avanzadas sea su edad pues más pudorosas se vuelven pero es algo necesario o sea eso lo tiene que hacer pero entonces busque a alguien de su confianza y no se quede sin dejar de consultar o que le examinen siempre y recalcar también a las señoras sea de cualquier edad sobre todo a las señoras mayores que es mejor consultar porque a veces ya se guardan esas cosas y creen que no es lo suficientemente grave y dejan avanzar muchas veces procesos que claro las manifestaciones del cáncer de la parte de arriba del útero del cáncer de cuello de útero o del cáncer de vagina son flujos fétidos y la paciente tomando metronidazol tomando trimetropin que es lo que le mandaron a la amiga de la infección urinaria que es lo que le mandaron a la prima y se lo toman y se lo toman nunca tienen respuesta y cuando llegan a la consulta no era ninguna infección vaginal sino la manifestación de una enfermedad maligna nuestras líneas telefónicas 01-8127-222 y en Manizales 872-76-16 también a través de nuestro Facebook Live estamos respondiendo todo este tipo de inquietudes vamos a este corte comercial y ya regresamos con Conexión Vital vamos finalizando este segmento del día de hoy entonces la idea es entregarle a todos ustedes pues recomendaciones muy puntuales sobre el tema del día que es el flujo vaginal doctora entonces que decirle a todas aquellas televidentes y también a los hombres que nos están viendo sobre lo que hemos hablado del día de hoy y esas recomendaciones puntuales es bueno que sepan las mujeres que no están solas esto es un problema más común de lo que ustedes piensan con cada mujer que uno tiene al lado tiene algún problema vaginal entonces no es una cosa en la que ustedes tengan que amarrarse y pensar que es la única que tiene el problema es usted yo sé que es incómodo cuando uno tiene los síntomas no exagere con su limpieza yo sé que es chévere que uno esté oliendo rico pero realmente la vagina no es un lugar para estar oliendo rico no es para usar jabones íntimos no es para usar lociones no es para usar cremas cuando el problema se vuelve crónico puede llegar a ser un problema de pareja y hay parejas que se divorcian por esto entonces busquen la ayuda busquen la ayuda en alguien en quien confíen y vayan con su pareja porque a veces es más fácil explicarle a ambos el abordaje que pueden hacer y aunque no crea porque la vagina está muy lejos de la boca muchos de los problemas que se generan a nivel de la vagina son nuestros hábitos alimenticios entonces cuide su alimentación cuide lo que ingresa porque todo su cuerpo se va a ver afectado por esto magníficas esas recomendaciones doc de verdad que es bueno que todos entendamos que a pesar de que hoy hablamos de una digamos que algún algún problema en específico que son los flujos vaginales tocamos por ejemplo como el estreñimiento tenía una relación tan alta y si no solucionamos este problema de base no vamos a obtener buen resultado la doctora lo acaba de decir los hábitos de nuestro día a día van a tener una influencia muy alta y tenemos que generar impacto también en esto y mirar que si bien es un problema muy digamos que ubicado tiene relación con nuestro estilo y nuestros hábitos de vida y realmente tenemos que ponerle cuidado insistirles como siempre lo hemos hecho no caigamos en el error de la automedicación de tomarnos lo que nos dio nuestra tía nuestro familiar para eso hay especialistas ahorita doctora nos podría compartir en donde la pueden encontrar todas las personas que nos están viendo para que puedan realmente consultar las señoras que tienen pena que nos escribieron a través de Facebook Live realmente hacerlo con confianza y realmente por su bien por su salud si no lo que les quería preguntar es como unos unos tips muy rápidos de alimentación que se debe evitar y que si se debe comer para tener normalidad en este tema pues realmente Santiago sabe más que yo en cuanto a la alimentación pero dentro de lo que yo manejo lo que yo les hacía énfasis ahora son las cosas ricas en fibra además la fibra no solo nos sirve para el estreñimiento la fibra mejora la respuesta inmune a nivel del intestino y a nivel vaginal los probióticos entonces usted va a pensar en tomarse algún antibiótico vaya y comprese un probiótico comprese un yogur con probióticos venden los probióticos en capsulitas los probióticos en polvo los probióticos son bacterias que usted ingresa a su organismo que son nuestras aliadas los lactobacilos son bacterias que llegan a la vagina y puede darse por vía oral o por vía vaginal venden óvulos de lactobacilos y son usted está poniendo las defensas esas defensas se encargan del resto sin necesidad de hacerle daño a su organismo con un antibiótico que no esté indicado muy bien que bueno doctora poder tenerla aquí muchas gracias resolviendo tantas dudas acerca de las personas es muy importante que ustedes pongan esto en práctica porque hemos insistido de que nos sirve tratar de contarles todo esto a ustedes si van a mañana nuevamente ponerse la misma toalla durante el mismo tiempo digamos que que recomendaciones del día a día para una señora que mañana quiere realmente empezar a hacer sus cambios en cuanto por ejemplo a la ropa interior la toalla o el tampón que se pone ¿cómo debe ya empezar a cambiar esto? bueno es muy importante y es muy importante al levantarse cada que usted se levante inmediatamente orinar ¿cierto? evacúe su vejiga después de evacuar su vejiga usted puede hacer una limpieza con unos pañitos húmedos de la zona genital nunca introduciendo dentro de la vagina nada siempre lo puede hacer en la región externa puede pasar al baño y únicamente lo que va a utilizar de jabón es lo que sale del cuerpo con el jabón que utilizó para el resto del cuerpo es lo que puede utilizar de más abre los labios en los labios se acumula una babita blanca que se llama esmegma el esmegma debe limpiarse porque eso puede llevar a malos olores sin necesidad de ser una infección entonces abrir bien los labios limpiar bien los labios con agua sin introducir agua dentro de la vagina y la limpieza de adelante hacia atrás que de pronto es un error es verdad porque muchas de las pacientes no tienen estreñimiento no tienen problemas con su pareja pero lo que sucede es que cuando hacen la deposición limpian de la colita hacia adelante y entonces se llevan todas las bacterias que están en la región anal hacia la región vaginal y llevan esas bacterias a que den las infecciones entonces siempre la limpieza independiente de que haya tenido haya orinado o tenga haya hecho popó tiene que limpiarse siempre de la vagina hacia atrás para que las bacterias no entren dentro de la vagina muy importante para que también se lo enseñen a las mamás que nos están viendo a las abuelitas que muchas veces no saben o hay mujeres que tienen demencia y no tienen como la conciencia para hacer esa limpieza el encargado del cuidado debe hacer estas limpiezas bueno pues lastimosamente nos tenemos que despedir el día de hoy a la doctora Natalia Jurado muchísimas gracias por acompañarnos ¿dónde te podemos encontrar la doctora? claro mi consultorio está ubicado en el edificio Parque Médico consultorio 405 pueden comunicarse al 302-296-87-59 estamos para atención somos dos mujeres nuestro consultorio nuestro lema es ginecología y obstetricia de mujer a mujer mi compañera y yo somos ginecólogas y estamos para servirles mil gracias a ti a Santiago también muchas gracias por acompañarnos a todas las personas de todo corazón esto es con mucho amor para que lo pongan en práctica y generemos conciencia de prevención en salud muchas gracias